¿Qué tal? Bienvenidos a las Gambe News. Yo soy el tío Gambetto y en los próximos minutos te informaremos de las noticias más relevantes de la semana en el fútbol. Tigres por fin logró ganar en el torneo después de tres derrotas seguidas y lo hizo con una gran actuación de André Pierre Guignac que metió un verdadero golazo, pues seguramente el Tuca se encargó de darle la regañada de sus vidas para que por fin despertara el equipo. ¿No creen? ¡Hijos de su p*** amada! ¡Que les cuesta jugar así, cagajo! No se enoje, Tuca. Nomás será una mala racha. A cualquiera le pasa, pero ya nos alivianamos, mi Tuca. ¡Cállense, cagajo! ¡Que salemos siendo las megaes de la liga! ¡Ganala y Veracruz no vale! ¡Dame, mi Tuca! ¿Cómo crees? ¡Si son un equipazo! ¡Bola de puños! ¡Ey, no seas manchero, Tuca! ¡Eh, je, je, je! Luego se enojan cuando les dicen chiquitigres, ¿eh? No cabe duda que los regaños del Tuca son bien efectivos. Lo bueno, que pronto los tendremos en el trip. Pero bueno, ahora vayamos a la sección de tecnología y ciencia con nuestro geek, el guapo. ¡Gracias, gombito! ¡Amantes de la ciencia y la tecnología! ¡Les tenemos una buena noticia! ¡El bar por fin llegará a México! ¡Bruuuu! Como que apenas llegó. Si yo, desde hace años, soy un cliente de seracuento. ¡Ve nomás cómo andas otra vez, desgraciado! ¡Órale, Gulick! ¡Ya jálate pa' la casa, que mañana hay entrenamiento! ¡Je, je, je! ¡Como de rayo, jefe! ¡Muy graciosito, eh, cag... ¡No, no me refiero a su clase de borr! ¡Sino este! ¡No, por favor! ¡Todo menos eso! ¡Se lo suplico! ¿Dónde estás cuando más te necesito, madre? ¿Qué pasó, Bricio? ¡Antes eras chévere! ¡Ni modo! ¡Se te acabaron tus días de ladrón, Willy! ¡Ándele, culé! ¡Pa' qué ve lo que se siente que le piten a uno, pero sin tranzas! ¡Órale, guapo! Esta noticia sí que va a ser un parteaguas en la liga, ¿eh? ¡Y también un parte madres para los grandes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Por qué lo dicen? ¡Oli! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Oli! Mejor pasemos a algo menos triste. ¿Qué digo menos triste? A lo más alegre del show. Es la hora de saber cómo está el clima de Jojón García. No, pues bien calientillito, como para meterse una buena rostizada. Muchas gracias, tío Gambetto, pues esta semana hemos tenido una fuerte precipitación en el centro del país. ¡Ándele, güey! Le dije que no se precipitara a sentirse ya el campeón invencible. ¡Cialito! ¡Por la culpa del pinche clima! Y en el occidente, por fin ha aparecido un rayo de sol. Aunque no se puede generalizar, porque en otras partes sigue nublado. ¿Qué digo nublado? ¡Nubladísimo! ¡Negro! ¡Órale! Ya tampoco te manches. Yo esperaba que nomás fuera una chispeadita. ¡Ah! ¡Contigo ya diluvió, güey! Muchas gracias por darnos las novedades del clima, Jojón. Esperamos con ansias la próxima vez que las vuelvas a dar. ¡Ay, viejo marrano! ¿Qué, qué? Las novedades. Que vuelvas a dar las novedades del clima. ¡Ah, ok, tío! Pues cuando gustes. Pues yo, Dero, te las pido, Jojón. Tú me dices cuándo me las das, ¿ok? En las próximas Gambenews con mucho gusto. Ya ven, amigos, el que persevera alcanza. Así que no se pierdan las próximas Gambenews que ya quedaron bien informados. ¡Eso es todo! ¡Eres grande, Gambetó! ¡Esos dos balones de oro no los tiene ni Ronaldo ni Messi, eh!